Alrededor de 120 comerciantes de diversas uniones son las que estarán instalados este martes y miércoles en la Calzada Independencia. Esto para la venta del miércoles de ceniza y el Día del Amor y la Amistad. Lo anterior lo informó Carlos Palacio de la Cruz, líder de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos. La situación económica es un poco complicada, dijo Carlos Palacio, sin embargo, confían que la ciudadanía acudirá a apoyar el comercio local. Mira, vemos que la situación es un poco difícil y complicada, sin embargo, los comerciantes tenemos toda la esperanza de que sean dos días muy productivos. Toda vez que en esta ocasión se junta el miércoles de ceniza con la fecha del 13 y 14 de febrero. Eso nos abre la posibilidad de que va a haber más gente, obviamente las familias vienen a los templos a tomar ceniza y eso nos espera una derrama económica mayor a la del año pasado. Esto luego de que el año pasado los comerciantes no lograron sus ventas, asegura Palacio que este año incrementen, ya que el año pasado invirtieron alrededor de 10 mil pesos por puesto y las ganancias no fueron favorables. Hay comerciantes que el año pasado no sacaron ni la inversión, entonces, sin embargo, había desánimo, desánimo para estas fechas, pero al enterarse los comerciantes de que contábamos con el apoyo de fiscalización para instalarnos sobre el jardín, hay optimismo y bueno, esperemos que ahora se llegue a una ganancia. ¿Cuánto invierten los comerciantes? Varea, varea porque algunos venden peluches, algunos venden otro tipo de regalos, algunos venden dulces, entonces ahí varea un poquito la inversión de cada comerciante. ¿Un aproximado que subió? Cinco, diez mil pesos cuando menos el menor y ya de ahí sube para arriba dependiendo el artículo que ofrezcan. Con imágenes de Luis Alberto Silva e información de Karen Delgado, para Vianoticias, Claudia Padilla.